¿Por dónde se comienza la victoria? ¿Cómo están los muchachos también desde la cabeza? Miro para adelante y creo que ya tenemos adelante, tenemos partido ahora el fin de semana local y bueno, es importante empezar a sumar. ¿Cómo estás? Aquí a tu izquierda para la radio de la red. Bueno, dijiste que era una buena prueba para saber dónde estaba parado el equipo. ¿Te vas más preocupado por ahí de lo que pensabas en la previa? ¿Más preocupado de lo que analizaste antes de llegar al independiente? Sí, a ver, yo creo que la idea era hacer otro partido, no lo pudimos hacer, también mérito de River. Pero estaba consciente de que por ahí podía pasar este partido, ¿no? Porque es un rival que generalmente queda en duda y está pasando por un gran momento. Es un momento en el equipo, nosotros estamos ahí tratando de arrancar y el equipo de ellos evidentemente viene con una sensación bastante diferente. Pero no, no, sigo pensando lo mismo, sé que en algún momento vamos a tener buenas y malas, así que vamos a darle para adelante y pensar en lo que viene. Ricardo, acá Buenas noches, Leandro Váspera, después de la radio estamos en vivo. Quería preguntarte sobre, aparte de lo futbolístico, hoy se vio también una diferencia en cuanto a lo físico, con lesión de por medio. Preguntarte si es algo que te ocupa, que te preocupa, si lo tenías, si lo venías evaluando y trabajando. Sí, no vas a encontrar a mí hablando sobre los procesos anteriores en ningún aspecto. Así que bueno, es lo que es y fundamentalmente trabajaremos como estamos trabajando para encontrar soluciones que creemos que las podamos encontrar. Pero no voy a hablar de procesos anteriores, no creo que corresponda. Última pregunta. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches. Bueno, en el entretiempo dejaste entrenando diferenciado tanto a Ortiz como a Cazares, optaste porque ingrese primero el chico Ortiz, después al rato ingresó Cazares. ¿Por qué esta decisión? Sí, porque me pareció que buscábamos más intensidad en el medio, Ortiz tiene más intensidad por ahí, buscábamos medianamente que esa zona, medianamente no la podíamos ganar y entonces buscábamos un cambio de intensidad en ese lugar. Pero bueno, me parece que no hizo un mal partido en el primer tiempo, solamente que buscábamos cosas diferentes. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.